Como que estoy sentado sobre esa piel Llevo en el pregunte, ¿para qué si me naces? Te puedo levantar un poco Vos estás a brillar, un alivio y un alentro Vos estás al lado, si te soñaste Otra vez en el barco del chico en dos horas Conmigo ya, mil horas Y cuando llegas y me miras y me dice Estás rojando Si tú, si haces una estrella Una estrella roja de los demás Si me muda, vos no me conocías Vos estás a brillar, un alivio y un alentro Vos estás al lado, si te soñaste Vos estás a brillar, un alivio y un alentro Vos estás a brillar, un alivio y un alentro Y cuando llegas y me miras y me dijiste Vos estás a brillar, un alintro Y cuando llegas y me miras 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 Vos estás a brillar, un alivio y un alentro Y cuando llegas me miras y me preguntas Nos estás a cada vez ¡Venga! Nosotras veces te miras con la lluvia dos horas Mil horas con un perro Y como jamás, ya no te quiero ¡Venga! Nosotras veces te miras con la lluvia dos horas Mil horas con un perro Y como jamás, ya no te quiero ¡Venga!